Hay quienes se sacrifican por amor. Hay quienes cruzan líneas por los suyos. Hay quienes darían todo por lo prohibido. ¿Qué harías tú por poseer el talismán que cumpla todos tus caprichos? Cuidado, con el talismán del amor no se juega. Podrías perderlo todo. El talismán. ¿Qué harías tú por poseer el talismán del amor?